Albert Einstein es conocido como el científico más popular del siglo XX. Nació en Alemania en 1879 y falleció en Estados Unidos en 1955. A sus 26 años presentó la teoría de la relatividad, abogó por el federalismo mundial, el pacifismo y la libertad de expresión. Del libro Cómo veo el mundo, de ediciones siglo XX, impreso en 1978 en Buenos Aires, Albert Einstein, sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es el de la de todos los seres vivientes? Conocer la respuesta a esta pregunta significa ser religioso. Si alguien inquiriese, ¿tiene sentido formular una pregunta como esta? Yo le contestaría, el que piensa que su propia vida y la de sus semejantes carecen de sentido, no solamente es un desdichado, sino que apenas es apto para vivir. Gracias. 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 Gracias.